Es que aquí hay buena luz. Bueno, ella es Maite de la Iglesia, también es modelo, imagen de muchísimas marcas, y además tienes tu propio blog, y además haces colaboraciones también con L'Oreal París. ¿Qué estás haciendo este año aquí en la pasarela? Pues estamos llevando el take cover de las redes de ACME, y es nuestra tercera edición, o sea que fenomenal. Viendo todos los desfiles de los asociados y de los que no también, obviamente, porque nos gusta estar apoyando la moda de los amigos, así que genial. ¿Qué te gusta? ¿Has visto el The Second Skin, claro? Pues no, me ha pillado en un shooting. Pero si tú eres súper musa. Yo soy súper musa, súper amiga, súper de todo, pero me ha pillado en plena sesión de fotos, y ha sido imposible. De todos modos, lo he seguido a través de redes, y me ha gustado bastante. Había visto algo en el despacho, con todos los estampados chinescos y demás, y creo que ha sido una gran colección. ¿Y el de Duyos lo vas a ver? Obviamente, porque además están mis queridísimas compañeras de mi generación, así que va a ser súper emocionante verlas otra vez en la pasarela. ¿Y a ti te apetece desfilar? No, pero algún día de estos. Pues impone, ¿eh? Volver a la pasarela impone mogollón. Cuando estás aquí, sobre todo en los ensayos o en la antesala de cualquier desfile, y se te ocurre salir y aparecer por ahí, dices, hola, ¿qué tal? ¿Qué grande es esto? No, además, cuando ya estás en el otro lado, es como que lo ves un poco distinto, pero bueno. Pues muchas gracias. Tengo que decir que tú eres, para mí, la que mejor caminaba. Gracias. 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 Que vaya muy bien.